Hola amigos, soy Teresita Huerta y los saludo en nombre de la vida. Gracias por dejarme entrar nuevamente en sus hogares con este espacio dedicado a aquellos que desean una vida larga y satisfactoria. Vamos a arrimar el hombro es una frase que para nosotros quiere decir aportar apoyo y esfuerzo a alguna tarea. Así de fuerte y solidaria imaginamos esta parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, no es menos cierto que por lo general sabemos poco del hombro y su articulación. La articulación del hombro forma parte de lo que se llama la cintura torácica, que es la parte superior del tórax, incluyendo los brazos, puesto que existe lo que se llama el diámetro torácico, que es aquel que se toma elevando los brazos. Hablamos de una articulación en la que intervienen huesos, tendones, músculos y ligamentos. ¿Qué cosa es una articulación? Es una unión entre dos huesos. En el caso del hombro es el húmero, uno de los huesos más largos del cuerpo humano, que se une a un hueso plano que se mueve en sentido lateral solo, de un lado a otro, que se llama la escápula. Los huesos que forman el hombro son el húmero, la escápula y la clavícula. En realidad, nuestro hombro está formado por tres zonas articulares. Si palpamos su borde superior, se puede sentir una protuberancia de la escápula, llamada acromio. En el punto donde la clavícula se encuentra con el acromio, se forma una articulación denominada acromio clavicular. La segunda es una falsa articulación que se da en el punto donde la hoja plana de la escápula se superpone en la caja toráxica y se acostumbra a llamarla articulación escápulo-toráxica. Por su otro extremo, la clavícula articula con el manubrio del esternón, vinculando así el hombro con el esqueleto pectoral. La articulación del hombro propiamente dicho es la llamada articulación glenohumeral, que se da entre el húmero y la escápula. El húmero tiene más o menos esta forma. Si uno se fija, que esto sería la superficie articular. Esa superficie redondeada se articula en una cavidad medianamente plana, llamada cavidad glenoidea. Ambas están cubiertas por cartílago articular, que provee una superficie lisa que facilita la relación entre las dos partes óseas. Para rellenar el defecto entre una cabeza casi redonda y una superficie casi plana, existe una serie de estructuras entre la cabeza y la cavidad de la escápula. Aquí se unen entonces unos elementos que se llaman estructurales, de partes blandas, fuertes, que es lo que se llama la glenoidea humeral. Los tendones son componentes de esas partes blandas, fuertes. Los tendones no son más que los terminales de los músculos cuando van a fijarse en el hueso. Puede ser que un músculo se inserte directamente en el hueso por fibras pequeñas, pero los tendones son los que hacen la función de alar el hueso en la dirección en la que tira el músculo. De ahí que sean muy importantes tanto funcional como estructuralmente. Los tendones están formados, los terminales de los tendones, por una fibra muy fuerte, que llevan el nombre de quien la describió, un señor de apellido Charpey, las cuales se pegan en el hueso, se meten en el hueso, en la superficie, en alguna busca una prominencia ósea. Nos falta mencionar los ligamentos. ¿Son iguales que un tendón? Los ligamentos están, a veces están independizados. Son estructuras similares a las de los tendones, muy parecidas, porque se puede decir así, tienen la misma estructura y por lo tanto sufren los mismos problemas. Golpes y traumas fuertes pueden afectar estas estructuras. En el hombro, los ligamentos más bien forman parte de un reforzamiento de lo que se llama la cápsula articular. La cápsula articular es lo que viene a envolver toda esta articulación de la que estamos hablando, como la parte más periférica, la cápsula, porque encapsula dentro de este tejido, que es un tejido fibroso, duro, reforzado por los ligamentos. Ligamentos y tendones van conformando una especie de envoltura en torno a esta articulación y componen lo que en el argot médico se conoce como el manguito rotatorio. Que se caracteriza por ser un cilindro que tiene una conexión arriba y una conexión abajo. Este manguito hace una conexión entre lo que es la parte articular con esta zona. Es decir, es como si fuera ahora mi mano. Une y ese manguito está formado por estructuras con la participación tendinosa donde hay una serie de músculos que lo forman. Y que lo, no que lo forman, sino que lo terminan de formar sus inserciones, etc. Y esto lo habrán oído y leen a veces las personas y dicen, hay una lesión del manguito rotatorio del hombro. Puesto que se llama además rotatorio porque es el que hace que la cabeza del húmero rote dentro de la cavidad que tiene creada en la escápula. Por la cara interna en la zona de la axila corren importantes vasos y nervios. Por la cara anterior pasan los vasos que vienen del corazón y que van por delante y que se meten en la región axilar. Entonces, y después los nervios que salen de la columna cervical que vienen también por la misma zona y que van a distribuirse después inervando las distintas estructuras musculares. Todo esto es cubierto por potentes músculos dorsales que aseguran el movimiento. Y un notable músculo, el deltoides, el mayor del hombro, capaz de realizar la elevación del brazo. Tú tienes aquí el deltoide, es el músculo más grande, un músculo grandísimo, parece una B grande. Pero él está pegado o se pegaría a la porción de las partes blandas que recubren al húmero si no tuviera una superficie de deslizamiento. Esa superficie de deslizamiento la provee una estructura llamada bursa. En cualquier parte del cuerpo donde debe deslizarse una superficie sobre otra existe una bursa y el hombro no es una excepción. Es como un cojincito que está cerrado, pero él se tiene dentro de un tejido igual al tejido de la articulación interna, a la parte interna que se llama el tejido sinovial. ¡Gracias!